Buenas, aquí ven las cunas de Darkest Angen. En el primer episodio intentamos hacer funcionar una composición con el bufón, que se basa en ejecutar un enemigo, aún cuando no está en las puertas de la muerte, más bien ignorándolas, y pues no funcionó por mi incompetencia, básicamente. Es lo que hay, ¿vale? Como veis, pues en general no hemos tenido bastante suerte, o más bien, yo no he tenido buena habilidad para ganar los combates, para ser más justos, pero hoy vamos a intentar cambiar eso, ¿cómo lo vamos a intentar hacerlo? Formando otro equipo de mierda, eso es, en vez de buscar cómo formar un buen equipo, pensar hacer un equipo competente, no sé qué, no, 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 vamos a formar otro equipo de mierda, ¿vale? Concretamente, esta vez os traigo un equipo que toda su función es hacer el sangrado, ¿vale? A ver, es un poco más complicado que eso, pero básicamente yo he pensado, héroes que tienen sangrado, estaba el bufón, que es súper débil, está la médico de la peste, que solo la puedes usar en las tres primeras posiciones si están bien de papel, y pues están estos cuatro, ¿vale? Creo que no hay ningún, bueno, está también el bandolero, de hecho, el bandolero habría sido una buena opción también, ¿eh? Fuera broma, pero la cosa es que vamos a ir con este equipo, ¿vale? Tenemos aquí a la diabla, que se va a encargar de bajar la precisión en los dos primeros y poner sangrado, básicamente. Tenemos al flagelante, que se encarga de poner sangrado y esfuerzo al primer o segundo héroe, también a curar al resto cuando él esté bajo de vida. Aunque no confiaría yo mucho en que vaya a curar al resto, porque probablemente lo que van a hacer es ignorarle a él y que no pueda curar a mí el resto de héroes, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Y tenemos aquí al cazar recompensas, que también voy a usarlo con abrojos, porque obviamente tiene que poner sangrado, si no este equipo no tiene sentido, y se va a encargar, básicamente, de rematar, ¿vale? A estos dos les he puesto más daño con habilidades cuerpo a cuerpo y más daño y probabilidad de hemorragia, y al cazar recompensas le he puesto simplemente para ejecutar, básicamente, ¿vale? Para que no puedan resistir ni un solo golpe mortal, que probablemente no voy a dar ninguno, pero ve, ¿qué más está? Hay que intentarlo. Y con el maestro canino, pues, como siempre, más daño de esfuerzo y más evasión para poder proteger a algún héroe si es necesario. Eso sí, el equipo enemigo no se mejora la precisión y me fastían por completo, pero bueno, vamos a hacerlo siempre del acoso de perro, porque es la única habilidad que este señor tiene que sea competente. Una habilidad que, por cierto, da mucho asco, pero bueno. Vamos a dejarnos de chachara, vamos a entrar. No confío en ganar, sinceramente, porque, como digo, es un equipo de mierda, pero oye, vamos a intentarlo. Ya aquí la cosa es empezar a usar equipos distintos, sobre todo al inicio, cuando la gente se supone que es mala, aunque no tan mala como yo. Y ya, si es que gano en algún momento, empezar a tomárselo en serio, ¿vale? Y hacer equipos ya que merezcan la pena. Pero bueno, ya he encontrado rival, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Claramente ese señor es bastante mejor que yo, creo, ¿eh? ¿De qué nivel es ese hombre? ¿Ese estandarte? ¿Eso no es como un nivel muy alto? ¿Por qué me ponen contra alguien que es claramente mejor que yo, por favor? Rafael Mo64. Pero bueno, amigo, ¿qué es esto? Es que menú de equipo me va a traer. Me va a intentar ejecutar, llevo una bestial para curarse. Bueno, en fin. Aturdimiento. No, esto está en la mierda, señores. Bueno, por lo menos la salta tumbas, el sigilo me da igual, más o menos. Pero ya. Veamos. Vamos a empezar con acoso de perro, creo yo. Uf, tendría que haber empezado con abrojos. Ya me he equivocado, bueno. Ya me he equivocado, tendría que haber empezado con abrojos. Pero bueno. A ver, ¿el qué lleva? Espada sagrada, cruzado solo. Ah, bueno. Yo eso no lo tengo. Eso esté a nivel muy alto, ¿eh? Ese objeto. Pero bueno. Capa y puñal. O sea, lleva objetos específicos para cada héroe. Para cada héroe. Ah, bueno. Pues, vale. Más 20 de evasión con sigilo. Usted defensa con sigilo. O sea, que la defensa no me sirve de nada. Lleva ejecución. Me aturde. Ok. Como es de esperar. Me va a aturdear a dos personas, de hecho. Vale. Llevo un montón de habilidades de curación. Esto lo tenía que haber hecho antes, ¿sabes? Lo de más daño con el puerto de los leídos, lo tenía que haber hecho lo primero. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Seguro que por un turno no pierdo. ¿Qué va? Seguro que no. Seguro que no. ¿Llevas con el bufón para quitar el estrés? No, no lo llevas. O sea, que vas a intentar ejecutarme a alguien. Entiendo. Entiendo. Me va a aturdear a dos personas por turno. Y va a ejecutarme a alguien. Vale. ¿Qué se le va a hacer? Pues vamos a pegarle las altatumbas, ¿no? Ya por eso de que es muy débil. Bien. Y que aún no está en sigilo. Ahí está. 10 puntos de sangrado. Que recordad que el sangrado no puede ejecutar a nadie. O sea, que bueno. ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿No vas a aturdirme a nadie con la bestan? Supongo que vas a usar para curarla entonces. ¿Esta se puede curar? ¿Lleva absenta? No. No lleva absenta. Vale. No sé siquiera si está esa habilidad aquí. Va a intentar ejecutarme a la diabla. Me entiendo. Vale. Bueno. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Me vas a aturdir o curar? ¿Vale? Va a curar 24 de vida. Es bastante, la verdad. Este ha hecho toda su vida. Pero bueno. Creo que voy a intentar lo primero de todo. Bajar aquí la precisión de estos dos. ¿Vale? Para que no pueda volver a aturdir a alguien el cruzado. Y así le subo el estrés también. Y a ver qué haces. A ver, es que claro, al flagelante no le van a pegar. O sea, que no puedo curar. Podría ponerle regeneración de vida. A la diabla. Pero ya ves tú. Azote. Me da con la precisión bajada. Ok. Ok. En fin, creo que está muerta igualmente. No me sirve de nada poner regeneración de vida, ¿no? Porque se la va a cargar el bufón. Pero yo qué sé. La he puesto ya muy tarde. Claro, va a actuar con el bufón y la va a intentar matar. Pero aún no puede usar apoteosis. Tiene que avanzar al menos una posición. Eh, veremos. ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿Qué vas a hacer? Vas a pegarle a la diabla, ¿no? ¿Por qué va por la diabla? Yo creo que no es la más útil del equipo, sinceramente. Pero bueno. Sinceramente, yo creo que no es la más útil del equipo. Al menos en mi humilde opinión. Pero qué sabré yo. Ese señor claramente es mejor que yo. O sea, que... Ya ha actuado con... Ah, pero esto también puede eludir defensa. Esto puede eludir defensa. Vale, entonces no voy a curar. O sea, iba a proteger a la diabla. Pero claro, tiene dos tipos con los que puede eludir defensa. O sea, que ¿para qué? ¿Para qué? Ahora, ¿qué vas a hacer, amigo? Vas a pegarle, ¿vale? Es de esperar. Al menos no me ha ejecutado de primera. Aunque ya está en la segunda posición, ya puedo hacer apoteosis. ¿Vale? Puedo intentar evitarlo. ¿Esto cuánto atrae? Dos posiciones. Voy a intentar atraer a la Vestal. Para que así no pueda ejecutarme, ¿vale? Ya está. Y ahora... ¿Qué vas a hacer tú con la Vestal? ¿Vas a aturdirme o vas a hacer una curación grupal? Curación grupal. Ok. Bueno. Esta señora está un poco en la mierda, pero ¿qué se la va a hacer? Voy a actuar primero con ella para que se regenere la vida. Y ahora voy a pegarle a la Vestal. Podría haberle bajado la precisión a los dos, pero... Nah. Voy a pegarle a la Vestal a ver si puedo matarla o algo. Porque si no, va a curar a todo el mundo. Golpe aturdidor. Muy bien. Me vuelve a aturdir. Me ha dado ahí un lag. Que no veas. Pasar turno. No, gracias. No sé por qué ha puesto eso, la verdad. No sé por qué ha puesto eso. ¿Con quién actúo? Estoy pensando, ¿vale? No me puede... Bueno, me puede intentar matar. No puedo ponerle defensa. Puedo intentar ponerles más estrés a todos. Puedo intentar mover a... No puedo usar abrojos. Ah, no me quedan usos restantes. Entiendo. Entiendo. Es que remate aquí es un poco malo. En fin. Lo voy a usar. No, es que pensaba que podía hacer abrojos. Pero tienen usos limitados. Eso me pasa por no leer las habilidades, la verdad. Bueno, es lo que hay. Ya no puedo usar sangrado con él, entonces. Embestida. Vale, ya me ha matado a alguien. A ver, no espero ganar este combate. Primero, llevo un equipo que es un poco... Un poco meme, la verdad. Y además... Él es mejor que yo, claramente. O sea, tiene mucho más rango. O sea, que no voy a... No vamos a hacer aquí como que sabemos jugar, ¿vale? Este señor. No sé qué división es, pero claramente es mejor que la mía. O sea que vamos a aceptar la derrota y ya está. Eso sí, le voy a dar guerra, ¿vale? Todo lo que pueda. Que no va a ser mucho, pero se va a intentar. Venga, ¿qué vas a hacer ahora? Ya no me puedes ejecutar a nadie. ¿Ahora qué? Y no te sirve de nada realmente acercarme a los seres. Eso es lo único bueno. El que me haya matado a alguien, realmente no le sirve de gran cosa. Porque no... O sea, no me sale ahora. No me va a afectar las posiciones que esto se acerque a una posición, ¿vale? O sea, no hay nada que me fastidie en ese aspecto. Es un amagullador a dos frente a tal botín. ¿Qué botín, amigas? Aquí no ganan nada. Sobre todo si ya tienes todos los objetos desbloqueados. Como tiene pinta que este tipo lo ha hecho. ¿Sabes? Pues los objetos estos no los he visto en la vida. Estas mierdas que lleva. Se cura a sí misma, ¿vale? No la puedo ejecutar. Vamos a esperar a montar más sangrado o algo así. Vamos a... Vamos a pegarle a esta. Así. Para bajarle la vida al tope, ¿vale? Y ponerle un millón de hemorragia, básicamente. 21. Bueno. No es tanto como toda su vida, pero casi. O sea, que da igual cuánto le cure. Esta señora va a estar todo el lado baja de vida. Y ahora le va a curar, ¿vale? Entiendo. Pero... Estás ya con dos personas bajas de vida, ¿eh? También te digo. ¡Oh! ¡Oh! Vale, pues puedes hacer la curación grupal. Puedes hacer consuelo divino, claro. No vas a hacer consuelo divino. Vale, va a intentar aturdirme a este tipo. No puedes hacer la curación... Curación grupal, amigo. Usar la curación grupal. ¿Por qué no? ¿En serio? ¿En serio? Le sale crítico, lo cual es mala suerte, pero tampoco me preocupa. Pero ¿por qué no...? ¿Por qué no ha simplemente usado la curación grupal o algo así? No entiendo. Bueno. Vale. Supongo que se ha pillado de mí y me ha dado ventaja. Supongo. No entiendo si no la razón, la verdad. En fin. Supongo que sus caminos son demasiado difíciles para mí, para comprender. Me voy a intentar ejecutar con el bufón, por cierto. Yo solo aviso. ¿Vale? ¿Puedes eluder defensa con juicio? No. Vale. Pero no puedes ejecutarme aún. O sea que... Llega la acción de estrés. Vale. La determinación de cruzado se pone a... ¡Hostia! ¡Bueno! ¡Bueno! Eso no es bueno. La verdad. Eso no es nada bueno. ¿Cuáles son las probabilidades de eso? Bajas. Creo que son un 25%. Bueno, pues eso le ayuda bastante, la verdad. Eso le ayuda bastante. En fin. Esto ya está en las puertas de la muerte. Habría que matarle al bufón, por cierto. Él no puede porque está ofuscado. Vale. Voy a acercar... Estaba pensando, ¿vale? Por eso no estaba diciendo nada. Vale. Me va a matar a este probablemente. Pero no puede... Por lo menos ya no puede hacer apoteosis. Eso es lo único bueno, ¿vale? Ya no me puede ejecutar. Pero puede tener probabilidad de matarme aún así. Tengo una... Un 80% de probabilidad de... O sea, solo tiene un 20% de probabilidad de matarme. Y lo ha conseguido. Bueno. ¿Lleva algún objeto más aún así? No. No lleva... Simplemente ha tenido mucha suerte. Ya está. Como de costumbre, señores. Como de costumbre. Eso ha sido mucha suerte, amigo. Puede que sea mejor que yo. Lo admito. Pero entre la virtud y eso has tenido también suerte. Tienes que admitirlo. O sea, también es suerte. Diréis, siempre tienes suerte pero pierdes. A ver, yo no he dicho que vaya a ganar por suerte, ¿eh? Yo he dicho que he tenido suerte en dos cosas. No que gane por eso. Importante el matiz. Venga, cura al bufón. Sería lo más inteligente, ¿no? O curación grupal. Aunque el consuelo divino, claro. Realmente le renta si ya solo son tres. No tengo ni idea, la verdad. Supongo que sí, porque lo está usando. Vale. El cruzado es que... Que tiene virtud y que es un tanque y tal. Pues como que no lo voy a matar, ¿no? Eso se está curando a sí mismo. Por lo de que es vigoroso. Así que... O sea que... Ya. Ha tenido suerte con eso el cabrón, ¿eh? Que no lleva aquí nada de... Ah, sí, sí que lleva. Lleva un 30% de virtud. Entiendo. Vale, me intenta quitar los cadáveres porque si no no me puede pegar. Tiene sentido. Lo que también tiene sentido es que yo haga así. ¿Vale? Ah, lo he resistido. Con un 20%. Vaya. Vaya, un 20% de probabilidad de resistencia al movimiento. Y lo resiste. O sea, tenía yo un 80% de probabilidad de moverlo. No lo atraigo. El solo tenía un 20% de probabilidad de matarme al flagelante. Y se lo ha matado. Interesante. Interesante, la verdad. No, no, no. Está bien. Está bien. Ya veo por qué eres tan bueno, Rafaelmo 64. Ya veo. Bueno, se cura. Igualmente no me puede ejecutar a nadie aún. Porque no hay nadie bajo de vida. Por ahora. Vale. Yo sigo haciendo esto. Total, no tengo otra cosa que hacer. No hay otra cosa que hacer ahora mismo. Egoísta. Bueno, algo es algo. Por lo menos ese no gana virtud. Y esta señora no debería tampoco ir racional. Eso es. Vale. Eso sí es esperado. A ver, lo del cruzado es que no había visto esto. Si tiene un 30% de virtud, sí que es razonable que le salga virtud. Vale. Porque es un 55% de probabilidad. O sea, que lo normal es que le salga. O sea, solo habría un 45% de probabilidad de que le salga... Pues esto no me sale ahora. La mierda esta. ¿Cómo se llama? Cosas malas, ¿vale? Pero el 55% de probabilidad de que le hubiesen pasado cosas malas. Me va a quitar otro cadáver para acercar a los tipos. Para empezar a aturdirlos, supongo. Vale. Ya puede empezar a aturdirme la gente. Eso es malo, ¿vale? Porque él tiene tres héroes. Y a mí me va a empezar a aturdir. O sea, que veremos. Veremos. A ver, esta es que aunque la mueva tiene la curación grupal. O sea, lo último... Lo único que me sirve de moverla de sitio... Bueno, si la traigo a la primera posición... Realmente sí que me podría servir. ¿Vale? De hecho, aquí... Ah, pero tiene lanza sagrada. No sirve de nada esto. Tiene lanza sagrada. O sea, no me sirve de nada hacerlo. Pero bueno, yo qué sé. Aquí se puede mover. Se puede reposicionar. Como si nada y ya está. Ahora me va a intentar ejecutar al cazar recompensas. Porque... Él va a tener al ser bajos de vida. Y si alguno llega a cero, lo puede ejecutar. Pero no creo que eso pase, la verdad. Ya... Estos son dos contra tres. Está bastante difícil, la verdad. ¿Qué vas a hacer ahora, amigo? Soy un rayo de luz. Cálido, brillante e indomable. Que sí. Que sí, cruzado. Que sí. Tú haz lo tuyo, Rinault. Y déjate de tontería, ¿vale? Eso es. Usa la lanza sagrada. Te reposicionas. Muy bien. Sigo haciendo esto. No tengo otra cosa que hacer, la verdad. Bien. O sea, le pongo mucho sangrado. Pero ya está. Da igual. Ahora usará la besta. Él se curará. No, no te vas a curar. Ok. No puedes hacerme apoteos, Isau. ¿Ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Movimiento. ¿Qué quité? ¿Qué quité? No has podido moverte, amigo. Pero igualmente... Vale. Me va a poner en las puertas de la muerte. Y ahora me van a matar. O sea, me van a matar 100%. Pero bueno, es lo que hay. ¡Uh! ¿A quién mató antes? Espérate, quiero matar a la besta o al bufón. Ah, pero no tengo acciones. Ah, bueno. Que yo no tengo acciones. Vale. Vale, vale. A mí no me quedan acciones. Vale, por eso se ha movido. Hay que matar a la besta al primero. O sea... 100%. Hay que matar a la besta al 100%. Bien. Pero sigo en la mierda, ¿eh? O sea, porque este lleva virtud. El conchisumare este lleva virtud. Y no hay quien lo baje. O sea, no hay quien lo baje ese tipo. Ya os aviso. No vas a curar. ¿Por qué has usado primero a este? Pero... Vale, vale. Entiendo. Me baja la vida. Me baja la vida porque él estaba ya muerto igualmente. Para matarme ahora al maestro Kanin. Entiendo. Ha sido inteligente, la verdad. En vez de rematar a este que se va a morir dentro de poco. A no ser que tenga mucha suerte. ¿Vale? Pues está bien, la verdad. Está bien. Bien pensado. Vale, por lo menos no me mata. Lo que pasa es que me la aturde. La verdad vencerá. La verdad es que eres un maldito... Un poco un bully, ¿no? Teniendo en cuenta que me saca bastante rango. Sinceramente. El bufón no se le muere. A pesar de tener un 45% de resistencia. Ah, sí. Sí se ha muerto. Ah, ataque al corazón. Vale, vale, vale. Y este tiene 194, ¿eh? Ojito, que le bajo la vida con el ataque. El poder de la luz fluye a través de mí. Vale, que me mates al cazar recompensas y cállate. Venga. No, me vas a aturdir a este. Vale. Ok. Eso no es bueno. La verdad, eso no es bueno. Eso no es nada bueno, la verdad. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno. ¿Puedo hacer algo? ¿O me vas a estar aturdiendo todo el rato? Aparte de matar. Quiero decir. Ahora me matas a este, imagino. No, menos mal. ¿Me aturdes? No. Pues. Ok. Pero ahora yo, ¿qué hago, señores? Ahora yo, ¿qué hago aquí? Es que, aunque le quede solo uno. Él tiene la ventaja, ¿sabes? ¿Sabes? Tiene la ventaja sobre mí. Yo no puedo hacer nada. Él se puede curar. Puede aturdirme. Yo no puedo hacer nada, realmente. O sea. Podría curar al maestro canino, pero... Ya. Debería haberlo hecho antes, probablemente. Probablemente. Vas a matar a ese, ¿vale? Uh, también te digo... A ver, aquí hay que ser justos. Estoy teniendo yo suerte, ¿eh? Estoy teniendo yo suerte con los golpes mortales. La verdad. Bastante suerte. Me curo un poco. Yo que sé. Para aguantar un mínimo, ¿sabes? Ese está aturdido. No va a aguantar mucho más. Es lo que hay. Podría protegerlo. Con el maestro canino, pero ¿para qué, sinceramente? Teniendo en cuenta que no le voy a quitar vida. Ya. Ahí está. La cosa es que a este como lo bajo. A este concho de sumare. Porque es que no le puedo hacer daño, ¿sabes? Le puedo llegar a 200. Ahora el ataque al corazón. Pero la vida se le baja a cero, sí. Pero... ¿Y ahora qué? Se va a curar. Bueno, aunque tiene que elegir entre curarse o matarme a mí. Espérate, porque yo llevo regeneración de vida. Y él no. Él solo se puede curar. Con curación de esto. Me vas a aturdir. Vale, me va a matar. Ok. También me puede hacer eso. Y matarme, supongo. A ver... No, bueno. Ahora me regenero la vida, ¿cierto? O sea, ahora me regenero. Claro, por la regeneración de vida. Pero él no se va a morir con el tictal sangrado, recordad. Ah, pero se cura con eso. ¡Qué cabrón! Puta virtud, ¿en serio? Puta virtud. Vale, me vuelve a intentar aturdir. ¿La ha conseguido, en serio? Bueno. O me he quedado una regeneración de vida, pero... Ya. ¿Cuánto tengo de resistencia? Muy poco. O sea, 90%. ¿Y el cuánto tiene, de probabilidad? ¡Uf! 140%, ¿sabes? Vale. Me puedo poner regeneración de vida otra vez, pero puedo hacerlo solo una vez más. Que esto me gana... Esto me gana ¿cuántas rondas? Tres rondas de vida. Ya está. Solo tengo tres rondas. No mucho más. Tengo que conseguir que llegue un ataque al corazón. Nah, es que se cura. Es que se cura con la virtud. No puedo. ¿Cuál es la probabilidad de que actúe lo desvigoroso? No me acuerdo, pero es poca, ¿eh? No es tanta. ¿Me quitas? ¡Guau! Ok. ¿Me aturdes otra vez o no? No. Sí, sí me he aturdido. Vale. Ok. Qué divertido, la verdad. Me estoy divirtiendo mucho. Supongo que esto es el karma por haberme hecho un equipo de aturdimiento de cuatro personas. Y haber hecho un combate de 50 minutos. Que luego craseó. Supongo que es el karma. Bueno, también te digo que dos críticos seguidos, la verdad, que está un poco de guarro, ¿no? ¿Serás juzgado? Yo creo que ya lo estás haciendo, pero bueno. Quítate ya. Pesado. Hostia. No he llegado a cientos de estrés, pero bueno. Es lo que hay. Ya no tengo más regeneración de vida, ¿eh? O sea, ya no tengo mucho más. Venga, que sí. Atúrdenme otra vez. Pero, oye, ¿cuántos críticos va a tener este hijo de puta? También te digo. ¿Pero esto qué es? Que no tiene más probabilidad de crítico que ha hecho tres seguidos. ¿Ha hecho tres seguidos, no? ¿O estoy yo loco? ¿Pero esto qué es? Bueno. No actuaré. Está bien. Me voy a por algo, si eso. A ver si actúa. ¿Te vas a curar? Te vas a curar. Evidentemente te vas a curar. Evidentemente. Claro que sí. Venga, haz otro golpe aturdidor. Eso es. Venga, di que sí. Rafael, mueres muy bueno. Di que sí. Muy bien. Ahora qué. Ahora te señala. Me parece muy bien. No te da daño extra. O sea, que es lo que tú veas. ¿Sobreviviré a esto? Cállate, pesado. Si vas a sobrevivir. Eso lo sabemos los dos. Ahora depende de que no me aturda ni me mate en la siguiente acción. Si no me mata ni me aturde, lo mismo se muere. Que lo dudo. Pero quién sabe. Me aturde. Me aturde. Pues no puedo hacerle nada. Vale. Ok. Venga. Continúa el señor. Proceda. Proceda adelante. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Otro aturdimiento. Otro aturdimiento. Evidentemente. Venga. Siguiente. Ya solo tengo un 55% de probabilidad. Técnicamente. No, voy a morir. Iba a decir. Técnicamente debería sobrevivir. Pero uy. Pues he sobrevivido. Bueno, por lo menos esta vez no ha salido. Au. Dice. La verdad que... Evasión. Tiene 5 de evasión. Pero le sale. Claro que sí. Los tres críticos y el 5 de evasión. Claro que sí, amigo. Claro que sí. Yo creo que sí. A mí no me ha salido ni una evasión, por cierto, cuando yo tomo 25. Me parece bien. La verdad. Me parece bien. Venga. Di que sí. Venga. Ya está. Me he enfadado mucho con este combate, la verdad. No os voy a engañar. Me cago en tu madre, Rafaelmo. Lo peor de todo es que no me bajan de rango. ¿Por qué no bajadme de rango? Acabad esta miseria, por favor. No me subas de prestigio. ¿A ti te ha parecido prestigioso ese combate, de verdad? Bueno. Si tú lo dices, juego. Lo aceptaré. Acepto los objetos. Aunque yo quiero esa espada guay del cruzado, también te digo. Bueno. Puede que me haya enfadado un poco con Rafaelmo. ¿Qué rango era, Rafaelmo? Rafaelmo, eras esto, ¿verdad? Rafaelmo, ¿por qué estás en el tier casi más avanzado y estás luchando contra mí? ¿No tienes algo mejor que hacer? Hijo. Bueno. Está bien. Está bien. No vamos a pasarnos. Bueno, pues. A ver. ¡Eh! ¡Eh! Es rango casi lo más alto del todo. Y le he matado a tres héroes. Y tal vez. Tal vez. Si lo hubiese jugado mejor. Le habría podido matar al cruzado. ¿Quién sabe? En cualquier caso, vamos a dejarlo por aquí. Haría otro intento. Pero, sinceramente. Casi gana, entre muchas comillas. Alguien que está casi en el rango más alto. Entonces, vamos a dejarlo aquí. ¿Vale? No vamos a hacerme quedar peor aún. Porque esto de por sí ya me deja bastante mal. O sea, que voy a tomar esto como una medio victoria. Voy a recoger lo poco de dignidad que me queda. Que es muy poco. Y me voy a ir. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Quiero decir, adiós. Nunca digo hasta luego. ¿Por qué he dicho eso? Da igual. Adiós.